¡Hola amigos de Radio América Barcelona! Bienvenidos al programa Un Vianja para América, Historia, Literatura y Art. Soy David Tellarruiz, el presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña y hoy os presentamos al arqueólogo Geiser Martín Medina. Él nos ofrecerá una charla titulada Arqueología y Etnoconocimiento en Xbatún, Yucatán, en México. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat.com. Buenas tardes, Geiser. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo nuestro programa? Muchísimas gracias por la invitación también. ¿Desde dónde nos hablas? De la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, pues nada, adelante, cuando quieras. Gracias, David. Pues bueno, el tema que yo les traigo hoy es sobre la arqueología y la recuperación del etnoconocimiento desde un proyecto colaborativo en el sitio maya de Xbatún, ubicado en la península de Yucatán, en México. Y bueno, este sitio, su nombre significa en lengua maya yucateca, el lugar donde se recoge el agua. Y bueno, es un sitio que hace alusión a una región límite entre la zona de anillo de cenotes generadas a partir de la caída de un meteorito en esta región hace millones de años y que por el impacto dejó al descubierto estas formaciones subterráneas que proveen agua. Y bueno, pues la gente prehispánica que ocupó esta región tuvo acceso a diversas fuentes de agua, como lo fueron estos mismos cenotes, algunas rejolladas, que son depresiones naturales, donde el agua se puede depositar durante los tiempos de lluvias y permanece todavía durante un tiempo hacia la época de secas. Y bueno, pues fue un lugar privilegiado donde estas personas en época prehispánica tuvieron acceso, digamos, a estas fuentes de agua. Entonces, el nombre deriva de una característica y una condicionante geográfica de esta zona. Este sitio se ubica aproximadamente 70 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, Yucatán, que sería la capital del estado, y unos 12 kilómetros al norte del poblado mágico de Isamal. Bueno, finalmente este sitio se conoce ya desde los años ochentas, que es cuando los primeros arqueólogos, en este caso un señor de nombre Edward Kurjak y Silvia de la Garza, realizan un atlas arqueológico para esta época, para poder conocer la mayoría de los sitios arqueológicos que estaban ubicados en la península, bueno, específicamente en el estado de Yucatán. Y bueno, cuando se llega a este sitio, se le bautiza con un código numérico para poder diferenciarlo de todos los demás. Y para ese momento se le da un fechamiento aproximadamente entre el año 700, 800 al 1000 de nuestra era, y quizás unos 100 o 200 años más hacia el periodo posclásico, que es como se fecha a las culturas en esta parte del mundo, ¿no? Ya posteriormente, hacia los años 90 del siglo pasado, existió otro proyecto regional, el proyecto Isamal, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la instancia mexicana, que se encarga de regular todas las cuestiones patrimoniales en el territorio nacional, desde la parte paleontológica, arqueológica, histórica, arte y algunas otras cuestiones. Y bueno, esta institución tiene diversos centros o delegaciones por cada estado de la república, y bueno, en el caso de Yucatán, algunos arqueólogos en la década de los años 90, como bien les decía, inician un proyecto regional en esta zona, donde queda a cargo en ese entonces del arqueólogo Luis Millet, que es quien inicia las exploraciones en toda esta vasta región, ¿no? Después de algunos reconocimientos de superficie y de poder ubicar diversos sitios, entre ellos Ishbatún, el proyecto pasa posteriormente a ser dirigido por el arqueólogo Rafael Burgos, también de este mismo instituto, y durante estas dos etapas había un arqueólogo español, en este caso el director del proyecto, que es Juan García Targa. Él participa en ese entonces como colaborador de este gran proyecto regional, y bueno, va a ser un personaje importante para el proyecto que se está desarrollando ya hoy en la actualidad. Regresando ahora a la década de los años 2000, los trabajos que empezó a coordinar el arqueólogo Rafael Burgos se siguen extendiendo por esta gran región del centro norte hacia el oriente de lo que es la península, se integran otros grupos de arqueólogos, la mayoría egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, y se van realizando registros de estructuras, sitios menores, sitios medianos, según la cantidad de estructuras dispersas. En algún momento los planos de la región se van modificando, se van ajustando, cada vez con nuevos descubrimientos, y bueno, finalmente se da a conocer un primer plano del sitio de Isbatún, con un aproximado de 22 estructuras, algunas cuevas o algunos bancos de material de donde las personas del pasado extraían la materia prima para la construcción de sus edificios arquitectónicos, y bueno, para desde luego viviendas. Ahora, ¿qué es lo interesante de este sitio? ¿Y por qué darle la importancia que le estamos dando a Isbatún? En primer punto, bueno, desde luego como arqueólogos nos interesa la parte de investigación, la parte de la información que se puede obtener de un sitio que ha sido poco investigado, prácticamente se conoce de él a nivel de superficie, pero han sido pocas realmente nulas las excavaciones que se habían hecho, más que un par de sondeos, ¿no? O algunos pozos de prueba. Y por otro lado, este sitio como tal ha tenido la buena fortuna de conservarse en un entorno natural de 402 hectáreas en promedio de una vegetación forestal endémica en toda la región, que no ha sido alterada por otro tipo de procesos culturales e históricos, es un área que podamos considerar como una reserva, y que desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años, tenemos un grupo de pobladores del municipio de Tecal de Venegas, que es un municipio que está hacia el norte de Isamal. Algunos pobladores, campesinos, ejidatarios, se unen para mantener esta área, esta reserva, y forman una sociedad cooperativa llamada Oshuats. Esta sociedad cooperativa lo que ha permitido es la conservación de la flor y la fauna de esta zona, y asimismo, pues, han permitido que los nichos ecológicos se mantengan activos, se da la anidación de cierto tipo de especies, aves, reproducción, obviamente, reptiles, mamíferos, entonces es un nicho ecológico bastante interesante en cuanto a su conservación ambiental, y bueno, además este sitio arqueológico se mantiene prácticamente en el corazón de esta gran área de conservación. Entonces, a partir de este espacio, los pobladores de la región han hecho caminos, han hecho veredas, para poder llegar hasta esta zona, y decidieron iniciar con una especie de parque ecoarqueológico, o con senderos ecoarqueológicos, que finalmente uno de los objetivos de trasfondo es que la comunidad, o por lo menos esta cooperativa se pueda apoyar de una manera de economía sustentable, por así decir, ofreciendo paseos, recorridos, visitas guiadas, etc., y al mismo tiempo que los visitantes tengan un contacto con el entorno natural de esta región, y además le da este toque como místico de estar en un sitio arqueológico poco explorado, etc., entonces es como un paquete de sensaciones y de sentimientos el poder llegar a un área, que aparte está bastante retirada del poblado, es aproximadamente una hora quince de trayecto, por un camino de terracería, hasta llegar hasta esta región. Ahora, el proyecto como tal, pues sí tiene una vertiente institucional de entrada, que es un proyecto arqueológico en forma como tal, donde participan diversos investigadores, bueno, el caso del arqueólogo Juan García Targa como director del proyecto, y con los codirectores, en este caso la doctora Carmen Varela Torrencilla, de la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, y del doctor Alfonso Muñoz Cosme, del Instituto Politécnico de Madrid. Y asimismo, pues sabemos algunos arqueólogos mexicanos, también egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, como es mi caso, y el caso del arqueólogo Cristian Hernández, que pues prácticamente por colaboración del proyecto, es que nos hemos involucrado en él desde el 2018, y tenemos, ya con este serían tres años de estar participando de manera activa, pues generando espacios de difusión, generando charlas, trabajando con algunos textos académicos, algunas publicaciones en revistas, o notas de prensa, tanto en medios mexicanos como en medios españoles, con la finalidad de dar a conocer la información de este sitio, y que bueno, más gente se puede interesar para llegar a él. Bueno, finalmente, hemos tenido dos temporadas de trabajo, la del 2018 creo que fue, además de ser el inicio, fue la que nos permitió plantearnos diversos proyectos, bueno, diversos objetivos más que nada, uno de ellos fue el poder hacer un registro en audio y video de experiencias y anécdotas que ha tenido la gente, con respecto a quienes vivieron también en su momento en una hacienda llamada Schwartz, que está dentro del parque, o dentro de esta región, entonces hubo gente que actualmente tiene alrededor de 60, 70 años, que vivió cuando fueron niños en esa región, entonces digamos que conocen de primera mano todo lo que hay dentro de esta gran reserva. Finalmente, este registro en audio y video nos permite conocer cómo era el paisaje cultural para ellos, cómo se relacionaban con el entorno, cuáles eran las prácticas culturales y tradicionales, rituales de la milpa, por ejemplo, el conocimiento de la flora, de la fauna, herbolaria, medicina tradicional, y bueno, diversas cuestiones que solamente podemos accesar desde el punto de vista antropológico al momento de interactuar con estas personas, de entrevistarlas, de hacerlas partícipes del mismo proyecto, y desde luego, también parte de los trabajadores del proyecto, de la gente que nos ayuda para las excavaciones, para el mapeo, para el registro y todo esto, pues es gente de esa misma cooperativa, de esa misma localidad, que finalmente se ven interesados también en aprender más de la historia del sitio desde el ámbito de la investigación, y de esa manera también ellos se preparan para tener un discurso más estructurado al momento de recibir visitantes y poder explicar pues también un poco de esta parte arqueológica. Entonces, podríamos decir que dentro de los objetivos del proyecto tenemos no solamente conocer a nivel arqueológico, poder hacer registros, excavaciones, y todo el trabajo académico como tal, sino que también tenemos un genio interés por que la gente se reapropie de este espacio y le pueda dar un fin, pues un fin digamos sostenible desde cierto punto de vista que les pueda generar un empleo, que les pueda generar una oportunidad de beneficio económico, no solamente para la cooperativa, sino para la comunidad en general, y que permita ser otro punto de destino para los pobladores de toda la región. Entonces, comunica con tres municipios, prácticamente que es Tecal de Venegas, el municipio más inmediato que es Soncawich, hacia el norte tenemos el municipio de Temash, y bueno, algunos otros municipios aledaños, ¿no? Finalmente buscamos que este lugar pues pueda potenciar su atractivo natural, desde luego el atractivo patrimonial, y que bueno, finalmente haya una gestión respetuosa entre este tipo de espacios. Hemos procedido en esta segunda temporada a realizar excavaciones en áreas abiertas, digamos que siguiendo las normativas institucionales en México. Primero tenemos que tener una aproximación al sitio antes de poder pensar en excavar edificios, y bueno, primeramente hemos trabajado en áreas abiertas, en espacios públicos para poder tener un fechamiento un poco más afín a los materiales que se encuentran en superficie, obviamente que provienen de deslaves y de algunas alteraciones, en este caso los materiales que hemos tenido nos permiten recorrer el sitio por lo menos 500 años antes de lo que se había fechado originalmente, estamos hablando de más o menos entre el año 200 y 300 de nuestra era, con una ocupación continua hasta el 900 mil aproximadamente, y esto, bueno, pues también nos ha permitido practicar algunas técnicas más novedosas que se están utilizando en muchos sitios a nivel mundial, como puede ser la fotogrametría y el escáner láser, que nos ha permitido tomar algunas muestras, algunas pruebas para saber qué tanto podemos aplicar estas tecnologías, considerando que es un sitio que no está, no es un sitio público como la mayoría de los sitios abiertos en México, que pues no cuentan con una vegetación entre los edificios, aquí es un sitio que está completamente cubierto de todo tipo de vegetación y bueno, la tecnología es un poco difícil emplearla, sobre todo si pensamos en vuelos de dron, no hay muchas formas de poder meter este tipo de equipos, entonces hemos recurrido a otras técnicas, también nos hemos permitido hacer un registro de todo, bueno, no de todas pero sí de una buena cantidad de especies vegetales para saber los árboles que tenemos dentro del sitio, cómo, para qué pueden ser útiles, para qué quizás fueron útiles también en época perihispánica y cómo la gente podría en la localidad aprovechar este tipo de vegetación, considerando un uso responsable, claro, desde luego y pensando en otras posibles alternativas como tener apiarios para la abeja local, la abeja nativa que es la abeja melipona, la cual no tiene aguijón, es una abeja de origen americano y o tener otro tipo de prácticas dentro del parque sin que necesariamente se atente contra la conservación de toda el área. bueno, en este sentido también podemos mencionar que las 22 estructuras originales del sitio hemos registrado recientemente por lo menos otras 40 o 50 estructuras adicionales a las que originalmente se consideraban, esto quiere decir que el sitio no está totalmente registrado, hace falta ampliar los planos, esto los hemos hecho a la vieja tradición, caminando, abriendo veredas, tomando puntos con dispositivos satelitales, GPS, para poder grabar estos puntos y de esta manera poder corroborar más hacia dónde se distribuye el asentamiento, las unidades habitacionales, dónde está viviendo la gente, qué tan dispersos están del área nuclear y poder ir acotando todos estos temas. Desde luego la parte de la logística del proyecto la verdad es que no se podría pensar en ejecutar sin el apoyo de mucha gente, no solamente a nivel de investigación que somos los que directamente estamos en campo o de la gente de la localidad que es quien finalmente son los únicos que tienen un sueldo porque a ellos sí se les paga lo justo por el trabajo que ellos desempeñan, sino que finalmente este proyecto está operando gracias a los permisos que nos extiende el Consejo de Arqueología del mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí en México necesitamos un permiso especial para poder ejercer la profesión en México y además para poder hacer proyectos de investigación. Pero además de eso se ha podido tener algo de recurso para poder trabajar bajo ciertos periodos de campo bajo ciertas campañas esto financiado a partir de micromecenazgos que se han hecho por parte coordinados en gran parte por el doctor Juan García pues quien se ha encargado de que de alguna u otra manera algunas empresas en España sobre todo en Sitges que es donde él actualmente vive y bueno estas algunas empresas han podido aportar de alguna manera creyendo en la viabilidad del proyecto en la ejecución de un objetivo responsable para con las comunidades locales y de esta manera es que el proyecto ha podido operar es decir dependemos específicamente de estos fondos no tenemos otro tipo de financiamientos y finalmente nuestro trabajo de investigación sale de ese financiamiento nosotros ponemos el tiempo la disposición y las ganas de colaboración la gente recibe un sueldo y bueno nosotros venimos operando ya tres años de esta forma y bueno hemos avanzado bastante de alguna manera tenemos hasta el momento más de 35 especies de flor y fauna registradas tenemos cerca de 10 pozos de sondeos ya terminados dibujados registrados con el análisis de material preliminar que se ha logrado hacer y bueno esto se ha logrado también pues a estos convenios igual hemos tenido apoyo del ayuntamiento de Tecal de Venegas que es el municipio donde pertenece este sitio y bueno me gustaría extenderme muchísimo más creo que Isbatum tiene mucho que decir mucho que contar entre algunas estructuras que tienen cerca de 20 25 metros de altura sobre el nivel del mar de estructuras de tipo piramidal por ejemplo creemos que hay un juego de pelota en alguna sección pequeño pero interesante estructuras que tienen el famoso arco falso o el famoso arco maya como se conoce en algún tipo de literatura pero tenemos arquitectura ciertamente de importancia que normalmente no ha sido registrada por lo menos no tan puntual para esta región sobre todo porque tenemos algunos estilos arquitectónicos de la región maya que no son típicos de esta zona sino de zonas más hacia el sur y eso nos genera un poco no un poco muchas muchas preguntas de saber quiénes son los que vivían en esta región cómo llegaron aquí y bueno todo todo esto que está generando más dudas y más inquietudes entonces podemos decir que a dos años poco más de tres dos casi tres años de trabajo que ha iniciado este proyecto y con el avance actual pues vamos armando un pequeño rompecabezas de la gran diversidad de información que puede ofrecer Ishbatun vamos a entender un poco más su composición socioambiental el trabajo con la comunidad no sólo se va a limitar a las excavaciones o a las intervenciones sino también a que ellos nos platiquen lo que saben de las especies vegetales de las especies animales sobre leyendas mitos narrativas la memoria histórica y oral que ellos pueden aportar sobre el sitio y bueno finalmente creo que como objetivo general también con ellos tenemos el plantear toda esta región como una alternativa de uso de sustento comunitario siempre teniendo clara la perspectiva del desarrollo sostenible y tratando de encauzar estas acciones para que sean vinculadas hacia la preservación y conservación de estos espacios tanto naturales como culturales y pues que les puedan generar alternativas económicas autosustentables esto le damos mucho énfasis debido a que la zona donde se encuentra Ishbatun es una zona limítrofe entre la zona oriente del estado que está altamente perturbada por la actividad ganadera en su mayoría por la crianza de bovinos y pues esto ha generado que gran parte del paisaje se haya transformado y que de estas selvas hayan pasado a grandes extensiones de pastizal lo que queremos es evitar que esta región caiga también en esa práctica que tenga una alternativa que no implique impacto hacia el medio ambiente y pues finalmente el que es un proyecto colaborativo nos permite trabajar o tener esta sinergia entre la investigación y el diálogo de saberes de tradiciones de rescatar este etnoconocimiento de lo que la misma gente sabe de su propia naturaleza de su propia región cómo aprovechan sus recursos naturales qué importancia ellos le dan a estos espacios y bueno de alguna manera revalorizar la autonomía de sus propios saberes ancestrales desde las propias comunidades entonces pues esto a grandes rasgos es lo que es el proyecto de Ishbatum es un proyecto pues más que meramente arqueológico es un proyecto que tiene una perspectiva social desde luego creemos que la arqueología sin un fin social pues deja mucho que desear también y por lo menos nuestro compromiso es para con la comunidad y bueno también desde luego pues saciar un poco esta curiosidad de la investigación arqueológica que bueno de este lado del mundo la cultura maya es una de las culturas creo más apasionantes no es porque me dedique a ello pero a veces más que respuestas lo único que nos brindan son más preguntas más dudas y más ganas de trabajar y de sufrir con los mosquitos y el sol el sol yucateco que es nada amigable con con los seres humanos muy bien bueno Heiser muchas gracias por por esta esta intervención una una panorámica muy muy buena sobre sobre vuestra excavación ¿no? aquí al final bueno en mis años de carrera también estaba en una en una excavación aquí en en Vic no en en Roda de Ter ¿de acuerdo? se llama La Esquerda es una excavación así medieval y oye yo creo que el sol lo tenemos que sufrir todos los los arqueólogos ¿eh? un poco ahí en plena mañana venga a trabajar un poco ahí bajo el sol ¿no? ¿por qué no los cuentas también un poco más cómo es el el día a día de de una excavación ahí en en Xbatún? bueno fíjate que en el caso de Xbatún creo que el día de campo es es impresionante finalmente como te digo la comunidad más cercana que es el municipio de Soncahuich porque se llega por esa parte de la división municipal nos quedamos en una casa tradicional de vivienda vernácula que es como se como se ha clasificado en esta región una vivienda tradicional maya dormimos todos en hamacas cómoda y plácidamente porque el calor y por la compatibilidad de los espacios es necesaria nos despertamos cinco cinco y media de la mañana nos damos un baño con agua helada porque la sacamos de los de los pozos este despertamos prácticamente gritando porque el agua es como si le hubieran echado un cubo de hielo desayunamos algo rápido en casa los trabajadores pasan en una camioneta por nosotros aproximadamente a las seis de la mañana seis seis y cinco seis y diez más tardar y nos enlazamos una hora de camino hora hora y media por veredas que lo que podemos ver es vegetación alta árboles la selva por los pocos claros que dejan los árboles podemos ver el amanecer por un por un costado vemos cómo va saliendo el sol el camino se nos va iluminando mientras durante esa hora vamos agarrados una estructura metálica en la camioneta como monos estén brincando de un lado a otro muertos de risa si el chofer pasa un hueco o una piedra agarrarnos para no salir volando bueno yo mido casi dos metros de altura entonces no solamente es ir agarrado sino ir esquivando ramas que no me vaya a pegar algo en la cara porque entonces se vuelve un día largo con el dolor de cabeza es una hora de recorrido entre bromas aventuras entre anécdotas que te cuentan los mismos trabajadores que si días antes se había perdido una vaca por ahí o que se habían encontrado a otro ejidatario por ahí perdido con alguien que no era la mujer necesariamente entonces uno se entera también de los chismes y de los cuentos de la región ya propiamente llegando al sitio caminamos aproximadamente un kilómetro para llegar hasta el sitio porque la camioneta no puede llegar hasta esa región y bueno empezamos propiamente con la excavación usualmente marcamos los pozos marcamos una cuadrícula a la usanza arqueológica con la brújula y la cinta y vamos marcando cuadros de dos metros y bueno empezamos con este proceso entre lo que la gente bromea los trabajadores hablando en lengua maya entendemos una que otra palabra y sabemos que se están diciendo cosas algo fuertes en una plática coloquial ellos bromean ellos se ríen hacemos una pausa probablemente entre las 9 y 10 de la mañana todos desayunamos desayunamos en conjunto entre todos platicamos contamos chistes nos reímos un rato si nos va bien tenemos una jícara una especie de cuenco para beber un preparado que hacen a partir de masa de maíz con agua que es como una especie de atole que aquí se le llama pozole y nos cae pesado en el estómago pero además nos refresca bastante por el calor que hay y se bebe con agua fría entonces es súper delicioso y bueno volvemos a entrar a otra jornada de excavación hasta las 2 3 de la tarde un día en particular recuerdo que nos agarró la lluvia dentro del sitio y la sensación de la lluvia el sonido de las de las de las gotas tocando el agua los árboles los pájaros bueno es una sensación que por más que te la quiera describir yo creo que no es lo mismo a vivirla a estar ahí en medio de la selva rodeado de tanta majestuosidad de una u otra manera y bueno pues vuelve el recorrido de salida volver a esquivar todas esas mismas ramas de regreso a la comunidad brincando brincando de un lado a otro en la camioneta llegamos al poblado alrededor de las 5 de la tarde 5 o 6 nos cambiamos nos damos un baño nuevamente cenamos bajamos fotos platicamos entre los colegas cómo nos pareció el día qué podemos hacer para el día siguiente para dónde vamos a avanzar salimos a comprar cena en alguna calle de la comunidad siempre hay alguna señora o algún puesto de comida en el que podamos comernos aunque son unos perros calientes una pizza ya de perder unas tortas lo que podamos encontrar y realmente entre 8 y 9 de la noche es que uno acaba muerto rendido agotado pero con las ganas de que ya sean las 5 de la mañana para nuevamente irnos otro día al sitio muchas gracias bueno comentar también que ya podemos abrir el turno de intervenciones al público de acuerdo si alguien quiere remitirle una pregunta a Geiser que le escriba en los comentarios y yo lo leeré encantado bueno asimismo también me gustaría preguntarte qué qué te gustó de la de la arqueología porque cómo terminaste en el mundo de la arqueología y qué te atrae y qué te disgusta también terminé de una manera trágica no no es cierto este pues yo creo que desde desde adolescente bueno desde niño pero sobre todo desde adolescente visité mucho las zonas arqueológicas en Yucatán mis papás me inculcaron de alguna manera el conocer estos lugares primeramente te llevan como una atracción turística finalmente porque se ven como esto pero al paso del tiempo empecé a generarme preguntas de cómo vivía la gente cómo le hacían para edificar esas cosas si aparentemente no había metal no había maquinaria cómo era posible colocar una piedra de ese tamaño hasta 30 metros de altura o sea se me hacían cosas inhumanas sobrehumanas no podía describirlas realmente yo desconocía que existía esa carrera por lo menos donde yo vivo no sabía que existía yo en algún punto me cruzó la por la mente si era historia o algo por el estilo que a la larga pudiera llevarme a esta práctica profesional y en una muestra universitaria pues había una mesa con una licenciatura en arqueología y yo dije oh cielos no lo puedo creer pedí los informes y dije aquí es esto es no hay vuelta atrás esto es lo que quiero hacer trabajar para dar a difundir la cultura para informar a la gente para hacer conciencia de la importancia que tienen y bueno el ser arqueólogo creo que me ha cambiado la vida me ha permitido ver el mundo desde otros ojos me ha permitido tener un sinnúmero de aventuras un sinnúmero de caídas y golpes esos son como las marcas de guerra para nosotros pero es una es un trabajo que a muchos conocidos les digo que finalmente es que no lo veo como un trabajo siempre lo he visto como que tengo la oportunidad de que me paguen para hacer lo que más disfruto hacer que es estar en el monte estar en la tierra estar en los huecos buscando información hablando de las culturas del pasado que ya no tienen voz y poder poder hacer esto es una carrera fascinante bueno está apagado tu micrófono este David bueno pues muchas gracias entre tanto pues hemos tenido también hoy a otro invitado damos la bienvenida al doctor Joan García Targa de acuerdo es arqueólogo y también director del proyecto Subatún buenas tardes Joan buenas tardes David bueno muchas gracias por venir a nuestro programa ¿no? un placer yo no me desplazo de casa estoy en casa o sea que no ¿desde dónde nos hablas? desde Siche por irse a Barcelona bueno pues aquí queda ¿no? un poco todo bueno ¿por qué no nos cuentas también un poco cómo estaba el proyecto Subatún cuando llegaste tú y hacia dónde va también? bueno yo empecé a raíz de una invitación a trabajar en el proyecto Izamal hace muchos años en los años 94 95 y 98 por circunstancias me ofrecieron hacer una topografía de este lugar no una topografía de satélite ni cosas de estas que se hacen ahora súper modernas sino con una brújula cinta métrica y tal y entonces nos fuimos allí con una serie de compañeros del proyecto y elaboramos un primer plano y luego al cabo de unos años contacté con la gente de Tecal de Beneas que se les había explicado que hay un parque ecoturístico etc y contacté con ellos y con su mente pensante digamos el que coordina los trabajos allí que se llama Manuel Chan y desde aquí empezamos desde Siche desde Barcelona empezamos a echarles una mano montándoles una página web yo cada vez que iba yo voy a México desde hace 30 años me llevaba a estudiantes me llevaba a estudiantes de los que yo daba clase me los llevaba a hacer prácticas y luego en el año 2018 circunstancias de la vida en una conversación informal con un colega pues bueno pedí un permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia al INA al Consejo de Arqueología que es quien tiene competencias de estas actividades en México y solicité poder hacer un primer trabajo de diagnóstico de cómo estaba el sitio y me fui nada un par de días con otro de los miembros del proyecto e hice ese primer acercamiento un acercamiento también con la entrevista a gente del parque vinculados a Xbatum por diversas circunstancias a lo largo de su vida y el siguiente año ya con con Heiser y con Carmen Varela y con otra gente estuvimos un par de semanas que para un proyecto en México eso no es nada teniendo en cuenta que ahí están siete o ocho meses o en los proyectos que yo vi hace años en eso pero bueno fueron dos semanas optimizadas hasta el extremo y que hemos obtenido un primer diagnóstico a partir de una serie de sondeos estadigráficos que hemos hecho de los marcos cronológicos y también de unos mateos que precisamente hizo Heiser yéndose a pasear con una con un GPS y geolocalizando y luego también hicimos un diagnóstico de árboles de desendémicas que hay dentro del parque o dentro de la zona arqueológica para que el proyecto que llevamos a cabo no es únicamente de piedras para entenderlo no es de arqueología con todo de que todos somos arqueólogos pero sí que queríamos darle una vertiente más integral o transversal que incluya no únicamente arquitectura y arqueología sino la implicación humana la recuperación de tradiciones vinculadas o historias vinculadas a Esbatum tanto desde Calde de Niegas como desde Soncahuich que es otra población cercana al lugar y eso es lo que venimos haciendo entonces en un congreso que presentó Heiser no me acuerdo el título en la UNAM presentaba esta vertiente más humana y esa vertiente que a mí no es que me interese más o menos me interesa igual una que la otra pero es la que humaniza es la que humaniza la arqueología en este caso la antropología que es lo que se hace en México y a mí me interesa mucho el contacto con la gente que te expliquen y aparte de la arqueología que es muy divertida si quitar los moscos y otras cosas pero que realmente me interesa a partes iguales actualmente lo que me decía es en un futuro con todo esto del COVID ha sido muy complicado lógicamente como todos nosotros habíamos pensado el año pasado volver a hacer una campaña con unos recursos muy limitados porque nos hemos ido presentando a todas las convocatorias que han ido saliendo de ayudas bastante públicas del Estado como alguna fundación privada que hay aquí en España la fundación Palar pero no hemos tenido la suerte de ser agrafiados con una ayuda hasta el momento no desfallecemos por eso seguiremos presentándonos lógicamente porque somos pertinaces y pesados en ese sentido y mientras tanto iremos con los recursos que podamos obtener de patrocinadores de aquí de Sitges y yo justo cuando estalló la pandemia teníamos un Bercami preparado para salir para buscar fondos y una serie de estrategias y quedó parado y lógicamente hasta que esto no mejore un poquito porque ahora vamos a reabrir entonces buscamos todas las estrategias para poder ir y no sé si lo ha explicado Geyser o que sí nuestro objetivo es ayudar y colaborar con ellos y entonces ni los dos arqueólogos mexicanos tanto Geyser como Cristian ni nosotros que vamos desde España nadie cobra nada es decir los únicos que cobran por su trabajo son los trabajadores yucatecos en este caso porque es para ellos el proyecto y esta es la iniciativa bueno pues muchas gracias ahora ya empezaríamos a dirigirnos al tramo final del programa recordad que si queréis hacer alguna pregunta a Geyser a Joan la podéis escribir en los comentarios y yo con mucho gusto pues la la leeré bueno Geyser ¿por qué no nos recomiendas un libro? ¿qué tal David? hola Juan por cierto ¿cómo estás? gusto gusto verte te ves te ves mejor en Zoom que en persona no, no te creas mi mujer dice lo mismo bueno un libro mira un libro que a mí me gusta mucho revisar nuevamente cada vez que tengo tiempo y que yo creo que seguramente se puede conseguir ahí es un libro de John Lloyd Stephens un viajero inglés que estuvo por estas partes del mundo sufriendo yo creo estos estragos de esquivar árboles y andar en el monte pero hace una descripción muy interesante de cómo él veía a la gente maya a principios del siglo XX y es un libro que puede venir en uno o dos tomos pero se llama Incidencias de viaje a Yucatán es un libro culturalmente lleno de diversos tipos de información no solamente antropológica e histórica sino es un anecdotario prácticamente de vivencias y de todo lo que podía observar y creo que es una bonita estampa o una bonita imagen pues de lo que hay en toda esta región que pues es la península es el libro que a mí me gusta mucho Juan tu turno el libro este que decía Heiser es cierto se puede encontrar en Historia 16 colección crónicas de América está como dice Heiser en dos ejemplares y realmente es muy interesante por lo que decía él porque es un viaje que le recomiendan a este a este a George Stevens por prescripción médica porque tenía dolencias cardíacas y le dice que era a climas cálidos y entonces se va y se junta con un dibujante inglés y deja una muestra fantástica de cómo era la zona maya a mediados del siglo XIX yo complementando un poco lo que el libro este de Stevens hay una crónica también de un personaje muy contradictorio en Yucatán que es Fray Diego de Landa es un fraile que fue enviado a mediados del siglo XVI a Yucatán fue obispo de Yucatán y dejó un librito muy pequeño que también está en Crónicas de América de Editorial Historia XVI no es cada propaganda de este editorial pero es que es una compilación de crónicas de la época y es muy interesante porque refleja aparecen recopilados en este libro diversos aspectos de la cultura maya que él se encontró en el siglo XVI entonces él veía el potencial y la riqueza de esta cultura maya que él se encontraba pero por otro lado había sido enviado para erradicar precisamente lo que llamaban bueno las las tendencias la idolatría los cultos indígenas que era visto lógicamente desde el punto de vista de un franciscano del siglo XVI como una cosa horrorosa entonces es un personaje que combina por un lado la admiración la descripción desde la escritura geológica los edificios muchos aspectos de la cultura maya pero por otro lado en su vida a lo largo de su vida pues tuvo otros episodios no tan etnográficos o interesantes entonces es un libro que creo que complementa también lo que ha dicho Faisel uno refleja una visión del siglo XVI aunque fue escrito posteriormente por parte de un español que va allí Fraile, etc y choca con una cultura nueva y muy compleja y él se da cuenta y luego los Stiffens y Catterwood que es al cabo de dos siglos un viaje que llevan a cabo estos dos personajes y que van recibiendo van reflejando en dibujos y en descripciones muy amenas y está bien pienso yo que se complementa bueno pues nada entonces ya con esto procederíamos a concluir el programa primero de todo muchas gracias a los dos muchas gracias Heiser por habernos acompañado muchas gracias por la invitación también espero haya sido del gusto de todos ustedes y a ti también Juan muchas gracias por haber intervenido en nuestro programa un placer pues nada entonces ya procederíamos a cerrar así que hola amigos de Radio América Barcelona de nuevo David Teya Ruiz el presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña hasta aquí el programa Un viaje para América historia literatura y art hoy el arqueólogo Heiser Martín Medina nos ha ofrecido una charla titulada arqueología y el no conocimiento en Xbatún Yucatán México además hemos contado con la intervención del doctor Juan García Targa arqueólogo y director del proyecto recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat arroba gmail punto com de letreo a s o a m e c a t arroba gmail punto com fin rabiat arroba gmail arroba gmail arroba gmail